Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión que estamos realizando desde la Ciudad de México hacia todo el mundo. Gracias y a través de la www.youtube.com diagonal Johanan Díaz. Y pues, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy nos vamos a enlazar hasta el Estado de México. Ahí se encuentra pues un personaje que a mí me llamó mucho la atención desde que me ofrecieron la entrevista. Es Lucas Cervetti. Y déjeme decirle que con él estaremos conversando con todo lo que tiene que ver sobre el asunto del más allá. Todo lo que él viene realizando con conferencias, encuentros, talleres, para entender a un 100% lo que implica este gran tema. Mire, déjeme platicarle un poquito de quién es Lucas Cervetti. Él es pianista, compositor, escritor y conferencista. Él nació en Buenos Aires, Argentina. A los 20 años tuvo una experiencia cercana a la muerte que lo cambió para siempre. En ese instante comprendió parte de la esencia del ser humano. Y cómo es que creamos nuestra realidad desde nuestras emociones, conscientes e inconscientes. Déjeme decirles también que se consagró a los estudios de composición musical y piano. Pero por encima de todo, se dedicó a sentir, a redescubrirse y a seguir comprendiendo nuestra naturaleza. Sus álbumes musicales son utilizados en numerosos lugares del mundo como instrumento para la sanación, la creación, la introspección y la concentración en actividades como el yoga y la meditación. Su libro, La Luz de la Conciencia, ha inspirado a más de 50,000 lectores a comenzar a transformar sus vidas. Actualmente, Lucas Cervetti imparte charlas, talleres, retiros y conciertos abordando en profundidad los misterios del ser para acompañar a las personas a que descubran y sientan el amor y la verdad de sí mismos. Y las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. Así que bueno, pues ahí lo tiene usted para que se involucre. A través de Twitter. En Twitter, usted me encuentra como arroba Johanan Díaz. A través de Instagram, ustedes me pueden encontrar igual como Johanan Díaz. En Facebook estoy como Johanan Díaz. Así que la invitación para que desde este momento estemos todos muy al pendiente. Y desde luego aquí a través de este canal para que usted se suscriba, para que usted, bueno, pues me siga y estemos todos muy al pendiente al momento que tengamos algo importante que, bueno, pues comentarle, inmediatamente les va a llegar la notificación. O cuando tengamos algún video editadito, muy bonito, muy cookies, todo él, inmediatamente. Usted será de los primeros en ser notificados. Pero desde luego tiene que activar la campanita para que estemos ahí todos muy, muy al pendiente. Bueno, pues muy bien, pues le platicaba a usted de Lucas Cervetti, con quien nos vamos a enlazar en estos momentos. Él se encuentra en el Estado de México. Viene realizando una serie de actividades en la República Mexicana. Y con él estaremos conversando durante los próximos minutos. Así que ya le di las vías de contacto para que en conjunto estemos muy, muy al pendiente de todo lo que nos tiene que decir Lucas Cervetti. Bueno, pues Lucas, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Sojana. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, de verdad, muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues compartirnos mucho de ese conocimiento que tú traes para acá, para todos los mexicanos. Oh, gracias. Un honor. Pues gracias. Lucas, platícanos. ¿Quién es Lucas Cervetti? Y aquí le leí al auditorio, bueno, pues parte de tu semblanza. Pero ¿en qué punto? Aquí menciona que a los 20 años tú te encuentras o te enfrentas a una experiencia muy fuerte. Platícanos. ¿Qué fue lo que te cambió tu vida? Sí. Bueno, básicamente tuve un infarto el día de mi cumpleaños. Estaba cumpliendo 20 años y había ido a una fiesta con mis amigos. Tomé una pastilla de éxtasis. No tenía experiencia. Había tomado un poco de alcohol. Y la pastilla de éxtasis básicamente deshidrata el alcohol conjuntamente con el alcohol sobre todo. Y la deshidratación me produjo un infarto. Y bueno, al salir del cuerpo viví una experiencia que entré en el todo, en la nada al mismo tiempo. Y bueno, viví una experiencia donde comprendí muchas cosas. A partir de ahí es que realizo talleres, conferencias y demás, ¿no? Claro. Y esto va enfocado siempre a qué? ¿A qué punto de que la gente te sigue? ¿A qué punto de que la gente va a estas actividades contigo? ¿Enfocadas siempre? Claro. Sí, básicamente, o sea, siempre me dediqué a la música desde muy chico. Siempre estudié composición y piano en la universidad. Y desde chiquito siempre toqué. De alguna manera, en el instante del infarto, mi manera de generar música cambió completamente. Porque si bien tenía 20 años, pero estaba trabajando dentro de la industria de la música en Argentina. Y estaba empezando a grabar mi primer disco de canciones cantadas, de música popular y demás. Y bueno, en ese instante comprendí no solo qué era la afinación en 432 Hz, sino que de alguna manera la sociedad hoy en día utiliza la música como entretenimiento. Y yo en ese instante comprendí que quería utilizar la música de una manera mucho más profunda que el entretenimiento, sino que sea una herramienta para la conexión introspectiva. Pero más allá, digo, de lo que viví en el instante, que en el momento del infarto, en ese instante, al salir del cuerpo, me encontré con quién soy verdaderamente, digo, con el alma, ¿no? Con el alma de la cual mi personalidad es parte. Y en ese instante comprendí, digo, muchas cosas. Porque de hecho, todo el tiempo sigo conceptualizando cosas que comprendí en ese instante. Pero básicamente, como voy conceptualizando, digo, hablo mucho de las leyes universales, digo, así como existe la ley de la gravedad, y que todos la conocemos de manera bien física, porque nos pega al piso, básicamente, a nadie se le ocurre saltar de un décimo piso porque sabemos que nos la pegamos contra el piso. De la misma manera, existen infinitas leyes que nos atraviesan, a través de las cuales nosotros, con nuestras emociones, digo, desde nuestras emociones, creamos la realidad, ¿no? La realidad que vivimos, que la realidad es subjetiva, no es objetiva. Entonces, básicamente, la gente me empezó a hacer un montón de preguntas en ese momento porque se empezó a armar un boca en boca de la gente que me conocía, de que había vivido la experiencia de infarto, y entonces todos me empezaron a preguntar, pues, qué había del otro lado, ¿no? Entonces, empezaron a pasar los meses, los años, y cada vez la gente fue creciendo, me empezaban a escribir muchos mensajes diarios haciéndome preguntas, y llegó un momento que eran tantas las preguntas que recibía con respecto al alma, con respecto al plano astral, digo, a qué hay después de la muerte, con respecto a si existen almas gemelas o no existen, o si existen almas afines o no existen, o, digo, como hablaba recién de las leyes universales, o la gente me preguntaba, de repente, cómo trabajar con la energía, cómo limpiar un espacio, bueno, las preguntas eran muchas, entonces, básicamente, con todo eso que comprendí en el instante del infarto, yo iba respondiendo y llegó un momento que dije, bueno, pues, voy a hacer un libro para que cuando la gente me escriba, en vez de responderle, porque ya no tengo ni tiempo para leer, le digo, toma, entra en mi página de internet y descarga el libro. Ese libro se descargó más de 120.000 veces desde mi página, y hasta que ahorita acabamos de editarlo en todo el mundo, en versión impresa, digo, ¿no? Ya se puede comprar en todas las librerías de México, pero, básicamente, lo que realizo hoy en día es una propuesta invitando a las personas, digo, desde la palabra, desde la conferencia, desde el diálogo, y desde las frecuencias, ¿no?, desde el sonido, desde el concierto, invito a las personas a poner a prueba sus creencias, a ir más allá de ellas, para seguir descubriendo quiénes somos verdaderamente, ¿no? Básicamente, digo, para resumir, en pocas palabras, digo, todo lo que hago podría decir un poco eso, ¿no? Claro. Tenemos, entonces, que tú estuviste del otro lado, estuviste en ese más allá, como es conocido, pero, ¿de qué te percataste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en ese más allá? Perfecto, digo, el más allá que es el más acá también, ¿no? Porque, como decía recién, digo, entré en un plano, me sucedió más o menos, digo, podría ser la analogía, la metáfora de cuando nos vamos a dormir, cuando estamos durmiendo y de repente soñamos y empezamos a ser conscientes del sueño y creemos que el sueño es la realidad. Pero en esa realidad del sueño es como que tenemos funciones recortadas y de repente nos levantamos, nos despertamos y nos damos cuenta que la conciencia es como si se expandiese cuando nos despertamos y nos damos cuenta que la realidad es esta, no la del sueño, digamos, ¿no? Más o menos me sucedió, podría ser una analogía de la misma manera. En el instante del infarto, cuando desencarno, bueno, primero al principio entré en lo que llamamos aquí el plano astral, que yo seguía siendo lucas, digo, seguía sintiendo de la misma manera que siento, seguía pensando como pienso, seguía siendo lucas, solamente que ya no tenía un cuerpo, no tenía sentidos físicos, no escuchaba, no veía, ya no estaba en el cuerpo, pero seguía siendo lucas. Y se me presenta una conciencia que en ese momento se me presenta como Dios, pues yo venía del catolicismo, digo, tenía 20 años y toda mi filosofía estaba atravesada por el catolicismo, tampoco era que me preguntaba grandes cosas, era un adolescente. Pero se me presenta esta conciencia como Dios y realmente en ese momento no me cabió ninguna duda de que era Dios porque era una energía muy poderosa que estaba en todo lo que había, digo, ya no había espacio, no había tiempo. Y esta conciencia me empieza a, bueno, me dice que acababa de tener un infarto, que esto, que lo otro, que, bueno, como ciertas cosas de mi personalidad, de que yo había desaprovechado, que no sé qué. Bueno, yo le pedía devolver porque lo único que le decía era que mi mamá se iba a morir, digo, iba a sufrir mucho con mi muerte, le pedía devolver, me decía que era imposible porque había tenido un infarto, que esto, que lo otro. Y fue como una especie de ida y vuelta de palabras hasta que yo acepto que había desencarnado, que yo acepto que había muerto, quiero decir, me entregué al hecho de que morí, que no está de más aclarar que salvo el instante anterior a morir, que fue el dolor en el pecho muy profundo del infarto, de que el corazón se detenga, que duela un músculo que no estamos acostumbrados a que duela, salvo eso, en el instante que muero, quiero decir, ya no hay dolor de nada, digo. Yo seguía vivo, sin cuerpo, pero seguía estando, pensando, sintiendo. Y en el momento que acepto que ya está, que desencarnaba, que no podía volver porque este ser que se me había presentado como Dios me dice que, bueno, que había desencarnado y que ya no podía volver, en el momento que acepto, me sucede esto de que la conciencia se expande a un punto de que empiezo a hablar infinitas conversaciones con este ser que se me había presentado como Dios, y en cada una de las conversaciones me hablaba de distintas temáticas. En una comprendía por qué había elegido llamarme Lucas, por qué había decidido nacer en la tierra donde nací, por qué había elegido nacer en la época en que nací, por qué había elegido mi árbol genealógico, bueno, un montón de porqués. En otra parte de la historia de la tierra, en otra parte de mi historia álmica, quiero decir, de repente Lucas pasó a ser un puntito en un océano de puntitos donde en ese instante comprendo lo que es la reencarnación, porque digo, hoy en día se habla mucho de la reencarnación, pero hace 12 años realmente la realidad era distinta. Yo tal vez había escuchado hablar de la reencarnación, no sé, en un capítulo de los Simpsons, algo así, pero nada tan certero, ¿no? Quiero decir, y bueno, fueron infinitas conversaciones en donde hablábamos de muchas cosas, incluso sé que ustedes hablan mucho de extraterrestres, incluso mucho de mi historia, que es mucho más extraterrestre que terrestre, digo, al igual que todos los humanos, ¿no? Y parte de eso, hoy en día trato de no hablar mucho de extraterrestres, porque yo por lo menos siento desde el lugar que ocupo y de la gente que llega a mi vida y que llega a las experiencias que hago, que siento que de alguna manera la información extraterrestre separa un poco más de lo que une, quiero decir, lo digo con respeto, pero digo, me pasaba que antes hablaba mucho de extraterrestres y hay mucha gente que no me dejaba escuchar, que no me dejaba de escuchar. Y quiero decir, me doy cuenta que si yo quiero transmitir un mensaje, hable de extraterrestres o no hable de extraterrestres, puedo transmitir el mismo mensaje, ¿no? Que es ir hacia adentro, para preguntarnos quiénes somos, para preguntármelo por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, bueno, un montón de por qué digo, ¿no? Así es. ¿Cómo era ese ser? Tú mencionas que tú lo relacionas con Dios, pero ¿realmente era Dios? No, bueno, era Dios hasta el instante en el que entro en esa expansión de conciencia que empiezo a hablar con este ser que se me había presentado como Dios, infinitas conversaciones al mismo tiempo. Y digo al mismo tiempo y es paradójico, porque entré en un plano donde no había tiempo, pero eran infinitas conversaciones ocurriendo al unísono con este mismo ser. Y en una comprendía quién era y que no era Dios. Por lo menos desde mi experiencia, Dios no existe por sí solo, sino que Dios existe a través de todo lo que existe. Y comprendí en ese instante que el alma de la cual yo soy parte habita infinitas dimensiones al unísono. Y este ser con el que estaba hablando soy yo mismo. Lo que pasa es que soy yo mismo, pero que no es Lucas, quiero decir. Lucas es esta personalidad que yo estoy desarrollando aquí, que está en esta realidad que comúnmente llamamos tercera dimensión. Y este ser es una versión de muchísimo más a conciencia expandida. Tanto que yo lo veía como algo externo. Y cuando digo lo veía, también es una paradoja. Porque no estaba viendo nada. A veces me preguntan qué había del otro lado. Y siempre digo lo mismo, el todo y la nada al mismo tiempo. Porque en definitiva el universo es eso, ¿no? Es los dos polos opuestos siendo lo mismo, ¿no? Y bueno, digo básicamente eso, ¿no? Yo comprendí que Dios no existe por sí solo, sino que existe a través de todo lo que existe. Y también comprendí que no existen vidas pasadas, por lo menos desde mi experiencia, ni vidas futuras, sino que existen vidas y están sucediendo todas al mismo tiempo. Y yo en este momento estoy concentrado en esta, en la de ser Lucas, pero este ser con el cual estaba interactuando está concentrado también en todos los otros aspectos y las otras vidas que incluso hay en otros planetas y demás, ¿no? Y en definitiva todos somos parte de un mismo equipo, de esta alma que ocupo, digo, ¿no? Así es. ¿Tú lo veías de alguna manera? Es decir, ¿lo veías así como nosotros vemos a lo que se encuentra a nuestro alrededor? ¿O cómo? ¿Cómo nos lo puedes describir? No, no, literalmente no veía nada. No, es que es una... Cuando decimos veía es como medio paradójico, porque nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad a través de unos sentidos físicos, que son la vista, el oído, el tacto, el olfato. Pero en el instante que salía el cuerpo no había nada de eso. Quiero decir, no había ni vista, no había ni olfato, ni nada que se pueda realmente ejemplificar en esta realidad. Quiero decir, por supuesto que cuando uno empieza a hablar de algo que no se puede poner en palabras, lo empieza a bajar de plano, porque en definitiva las palabras son símbolos. Las palabras son el dedo que señalan la luna, pero no es la luna. Entonces, si uno quiere llegar a la luna, tiene que dejar de mirar el dedo y mirar hacia donde señala el dedo. Entonces, literalmente no veía nada, pero no necesitaba ver nada, porque la realidad que yo estaba viviendo en ese instante era mucho más profunda que el sentido de la vista que nosotros tenemos hoy en día. De hecho, el amor que sentí en ese instante nunca lo sentí en esta vida. Quiero decir, es un amor tan profundo del cual no hay duda. Y también en ese instante, entre todas las cosas que comprendí, comprendí también por qué hay gente que ve y que cuando habla... Mucha gente, digo, me han entrevistado médicos, me han entrevistado psiquiatras, digo, mucha gente que ha analizado mi caso y otros casos de vida después de la muerte. Y mucha gente habla de que, por ejemplo, vio a Jesús o que vio el famoso túnel luminoso. Yo no vi nada de eso, nada de eso. Literalmente entré en un plano de conciencia en el cual mi conciencia se expandió y todo sucedía al mismo instante, quiero decir. Y a veces hablo de como, es injusto decir, recordé haber estado en otro planeta porque no lo estaba recordando, lo estaba viviendo. Quiero decir, ese recuerdo, esa vivencia estaba siendo en ese instante y yo era parte de esa vivencia y de todas, quiero decir, ¿no? Eso es más o menos lo que me sucedió en el instante del infarto. Ok, muy bien. Tú mencionas de infinitas conversaciones, nos has hablado un poco de la reencarnación de extraterrestres, pero ¿de qué más te hablaron o de qué más fuiste consciente en ese momento? Pues de muchas cosas, digo, comprendí cómo es que el alma desarrolla un plan álmico para trabajar lo que tenga que venir a trabajar, comprendí el proceso de cómo es que creamos la realidad a través de nuestras emociones. Digo, básicamente cuando una emoción nace busca ser expresada. Si nosotros no la expresamos, ya sea por un dogma, por una creencia religiosa o cultural, social, familiar o ética o moral, automáticamente esa emoción se expresa por dentro y se estanca y en el instante que se estanca pasa a ser una especie de imán que empieza a traer a nuestra vida personas, situaciones, contextos, experiencias, enfermedades, para mostrarnos que hay una o más emociones que están buscando ser expresadas. Y básicamente desde ahí es que nosotros creamos la realidad. Como decía recién hace un rato, la realidad no es subjetiva, sino que la realidad es subjetiva. Nosotros no vemos lo que es, sino que vemos lo que somos. Esto es como un principio fundamental del universo. Comprendí, digo, esto de la Trinidad, que siempre se habla, no sé, por ejemplo, voy nombrando, digo, cosas al azar porque es infinito, por eso muchas veces la gente me saca más información haciéndome preguntas sobre distintos temas que cuando yo arranco a hablar, ¿no? Pero digo, yo si tengo que elegir ciertos temas para hablar, elijo, por ejemplo, estos que te acabo de contar recién de las emociones, de, por ejemplo, de que la realidad es trina, por eso es que las religiones que son grandes metáforas de la humanidad siempre hablan de la Trinidad, ¿no? En el caso del catolicismo, padre, hijo, espíritu santo. En el caso del hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva, todas las religiones tienen una Trinidad. Y nosotros siempre, los humanos, decimos que este plano es el plano de la dualidad, pero esa información está incompleta. De hecho, el yin y el yang no habla de la dualidad, habla de la Trinidad, ¿no? Del blanco, del negro y del equilibrio que hay entre estas dos energías, ¿no? El equilibrio perfecto que hay entre estas dos energías. Y justamente es el equilibrio, el lugar donde sanamos nuestras emociones, ¿no? Y yo trato de compartir un poco esto, ¿no? El camino del equilibrio siempre. Y una de las cosas más trascendentes que me dijo este ser, que me dije, porque soy yo mismo, antes de volver al cuerpo, digo, cuando todas las conversaciones vuelven a converger en una, una de las cosas más trascendentes que me dijo es que crean todo y que al mismo tiempo no crean nada. Que la clave de poder estar en un cuerpo humano es hacer consciente al inconsciente, que en definitiva estamos aquí para hacer consciente al inconsciente, para traer más alma al cuerpo, en definitiva, ¿no? Que es nuestra parte inconsciente. Y que la clave era comprender que en esta realidad que dos cosas que son opuestas están diciendo lo mismo, ¿no? Y ese es el equilibrio. Entonces, partiendo de la base de creer y dudar de todo al mismo tiempo, yo siempre invito a las personas a creer y a dudar de todo lo que digo al mismo tiempo. Y parece una paradoja porque, ¿cómo puedo creer y dudar de algo al mismo tiempo? O creo o dudo, pero las dos cosas al mismo tiempo es difícil de que ocurran, ¿no? Pero bueno, yo voy comprendiendo que es el camino, ¿no? Yo creo que venimos de miles de años de practicar una espiritualidad, ya sea por una religión o fuera de una religión, pero venimos practicando una espiritualidad buscando la verdad, ¿no? Y cuando buscamos la verdad por pura ley de atracción va a llegar a nuestra vida alguien que nos va a decir la verdad es esta, básicamente. Entonces, yo creo que nosotros venimos practicando como humanos una espiritualidad de certezas, de creer en una verdad rígida. Y lo que yo planteo es todo lo contrario, digo. Podemos enfrentarnos, podemos empezar a trabajar el hecho de practicar una espiritualidad sin pararnos en la certeza, sino aceptando que tal vez la espiritualidad no sea el camino de la verdad, sino el camino de aceptar la incertidumbre y de aprender a vivir bien y en paz con la incertidumbre, con el hecho de saber que no sabemos y estar tranquilos sabiendo que no sabemos nada. Quiero decir, ¿no? Entonces, yo digo, practico el hecho de tener una verdad en movimiento. Cuando volví del infarto, de alguna manera volví con tanta información, hablaba de tanto que, y estaba tan seguro de lo que había vivido que me empezó a pasar que me aferré mucho a la verdad de lo que viví. Porque realmente fue una verdad, pero fue mi verdad. Y de repente me empiezo a encontrar con gente, con conferencistas y demás, y con colegas que dicen verdades, sus verdades, que son opuestas a la mía. Y entonces ahí uno dice, bueno, pero ¿quién tiene la verdad? Digo yo, ¿no? ¿El otro o yo? ¿Por qué tengo que tener yo la verdad? ¿O somos todos especiales o nadie es especial? Y yo creo que la verdad es imposible conocerla en su completitud desde nuestra condición de humanos, ¿no? Yo creo que partiendo de la base que debe haber una verdad absoluta, va a haber tantas versiones de esa verdad como almas haya en el universo. Porque digo, cada alma va a ser una observadora de esa verdad. Entonces, esa verdad va a pasar por su filtro, porque como decía hace un rato, la realidad es subjetiva, no es objetiva. Entonces, desde ese punto de vista empiezo a practicar el hecho de decir, si yo me paro solamente en mi verdad, en lo que yo viví en el infarto, automáticamente le voy a cerrar la puerta a muchas otras verdades de otras personas, por el simple hecho de que amenaza mi verdad. Porque cuando uno cree en una verdad, no es que cree solo en una verdad. Digo, en esa verdad que creo, que esa persona cree, digo, esa persona toma todas las decisiones de su vida, ¿no? Toma decisiones de proyectos, toma decisiones de pareja, de relaciones, de trabajo, de todo, en base a esa verdad. Entonces, cuando viene alguien que amenaza la verdad de esa persona, no está amenazando la verdad de esa persona, está amenazando su vida completa. Entonces yo, partiendo de esa base, es como que empecé a vivir aceptando que incluso lo que yo he vivido en el infarto no es que pueda llegar a ser mentira, sino que por ahí la verdad del otro ayuda a que mi verdad crezca, ya sea por añadidura o por contraste, ¿no? Porque siento que es así o que no es así. Por eso yo creo que la manera de creer en todo y dudar de todo es creer en todo, es estar abierto a todas las verdades, a todas, a todas. Realmente dejarse ser permeable por las verdades de todos, incluso de las religiones, del judaísmo, del catolicismo, de lo que sea, ¿no? De extraterrestres, de no extraterrestres, de intraterreno, de lo que sea. Está realmente abierto a que todas esas verdades entren dentro de uno mismo. Una vez que están dentro de uno mismo, desde la introspección, con el paso de los días, de los meses, desde la meditación, las pongo en duda, las pongo en duda con todo mi ser. Dudo de ellas y las analizo para ver si realmente pasan la prueba de mi ser o no. Y si no la pasan, la dejo ahí. No es que la anulo, la dejo que siga cocinándose en mi campo energético, quiero decir, ¿no? Las cosas que no puedo comprobar como verdaderas, no las tomo como mentira, sino que las dejo ahí a un costadito que se sigan cocinando, ¿no? En mi vida. Básicamente eso. Claro. Nos hablas de una realidad trina. ¿Qué debemos de entender por eso? ¿Y de qué manera quizá la podemos poner nosotros en práctica? Claro. Bueno, lo de la realidad trina es que realmente todo el universo tiene tres aspectos. O si el universo, de alguna manera, está organizado como un fractal. ¿Qué quiero decir con un fractal? Que el universo es un fractal. Que la parte más pequeña del universo tiene la misma información que la más grande. Entonces, si el universo es trino, todo lo que hay es trino. De hecho, si analizamos el átomo, el átomo es trino, ¿no? El electrón, el protón y el neutrón. El polo negativo, el polo positivo y el polo neutro. Si hablamos, podemos hablar de todo. Digo, la trinidad está en todo. Energía masculina, energía femenina y el equilibrio que hay entre estas dos energías. Que vendría a ser el polo neutro. El dar, el recibir y el equilibrio que hay entre estas dos energías. Si yo doy más de lo que recibo, sufro. Si recibo más de lo que doy, sufro. Si yo tengo más energía masculina que femenina, sufro. Si tengo más energía femenina que masculina, sufro. Porque, en definitiva, la energía femenina es la capacidad de recibir. Es nuestra creatividad, nuestra intuición. La masculina es nuestra capacidad de dar. Es nuestra energía eléctrica. La femenina es la magnética. Digo, podría dar el ejemplo de, si yo soy músico, imaginemos, no, si yo soy 100% energía femenina, y no tengo energía masculina, por supuesto que esto no existe, pero lo pongo como ejemplo para que se entienda. Si yo soy 100% energía femenina, lo que me va a ocurrir es que se me van a ocurrir las mejores canciones del universo, las más sensibles, con los acordes más complejos y bellos que hay en el universo. Canciones muy emocionales que sanan, que son bellísimas, que van a realizar procesos internos muy profundos. Pero si yo no tengo energía masculina, no voy a tener la capacidad de sentarme en el piano 8 horas por día, a bajar toda esa música, a grabarla y demás. Ahora, si yo tengo 100% energía masculina, de repente voy a ser un músico que no voy a tener inspiración, porque la inspiración es energía femenina. No se me van a ocurrir buenas canciones emocionales, ni profundas, ni nada. Pero voy a componer de manera zarosa una canción medio-medio, pero como tengo mucha energía masculina, me voy a sentar en el piano 70 horas por día y voy a componer muchísimas canciones. Y como tengo mucha energía masculina, voy a desarrollar una campaña de marketing y voy a lograr que mis canciones se escuchen en la radio y voy a hacer que todo el mundo las escuche. Pero van a ser canciones vacías, ¿no? Por eso siempre digo, la clave está siempre en el equilibrio. De hecho, cuando hablamos de la Trinidad, de las religiones, y que las religiones en definitiva son como una metáfora, digo esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el caso del catolicismo, podríamos hablar de que si queremos desmetaforizar la Trinidad, podríamos ver que todo lo que existe en el universo es luz, sonido y forma. Entonces yo sí quiero hablar del universo, puedo hablar desde la luz, puedo hablar desde el sonido, o puedo hablar desde la geometría, que es la forma, ¿no? Entonces, literalmente se puede explicar cómo funciona el humano, cómo funciona la realidad, cómo funciona todo lo que hay desde el sonido, desde la vibración, desde la frecuencia, ¿no? De hecho, yo al dedicarme a la música y al haber estudiado armonía, digo, composición, que es el lenguaje de la música, utilizo mucho los términos del sonido para poder explicar muchas cosas, digo, de cómo funciona la energía, ¿no? De cómo se mueve la energía. Entonces la Trinidad está absolutamente en todo, en todo, en todo. Nuestras emociones son trinas, ¿no? Y como decía hace un rato, las emociones las sanamos cuando se equilibran, ¿no? Que es cuando las puedo expresar de una manera sana. Si una emoción no vibra dentro de la frecuencia del amor, automáticamente el universo, el alma, Dios, como cada uno quiera creerlo, te la devuelve para que la transmutes en amor, ¿no? Porque el universo es 100% ecológico. Entonces, ¿no? No, no, bueno, eso, pero un poco eso, sí. Así es. Muy bien. Ahora, en ese sentido, ¿qué debemos de entender por el alma? ¿Qué es el alma? Mucho se habla, mucho se asegura, pero en la mayoría de ocasiones siempre tenemos una respuesta, pero de parte de las religiones. Desde tu punto de vista y con esto que conociste en esta experiencia, ¿para ti qué es el alma? Sí, perfecto. De hecho, es una muy buena pregunta porque cuando a mí alguien, vos arrancaste a preguntarme quién soy, ¿no? Y cuando me hacen esa pregunta directamente siempre respondo lo mismo. Todavía lo estoy descubriendo, ¿no? Porque realmente no sé quién soy. Ese no sé quién soy es que todavía no conozco en profundidad a mi alma. Desde esta realidad, ¿no? Desde esta realidad. Porque el alma, básicamente podemos hablar de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿no? Ahí tenemos tres. Bueno, la Trinidad de nuevo, ¿no? Hay literaturas religiosas que le van a llamar espíritu al alma. Y hay literaturas religiosas que le van a llamar alma al espíritu. Literalmente no son lo mismo. No es lo mismo el espíritu que el alma. Entonces, yo voy a hablar del símbolo que yo manejo, quiero decir, de lo que yo comprendo que es el espíritu y lo que yo comprendo que es el alma. Está claro que hay una literatura que lo va a llamar al revés y está claro que va a haber literaturas que directamente entienden algo completamente distinto por lo que es el alma. Pero, básicamente, el espíritu, por lo menos desde lo que comprendí en el instante del infarto, el espíritu es esa partícula del universo que es Dios. Es Dios. Por supuesto que todos provenimos de un espíritu distinto, pero digamos, Dios vendría a ser como un organismo. Tomemos la analogía del cuerpo humano, ¿no? Si Dios es como un cuerpo, cada espíritu es una célula o un átomo, si lo queremos ver así, de ese cuerpo, ¿no? Y que sabe, es consciente de que es el universo mismo. Ahora, esa partícula, digamos, del espíritu, en determinado momento, cuando decide el universo comenzar a expandirse, empieza a crear una especie de vehículo para poder comenzar a densificarse, ¿no? Supongamos que si el espíritu está en la dimensión infinito, o llamemos la dimensión número 100, por supuesto que no podemos definir la cantidad de dimensiones, ¿no? Pero vamos a hacer un juego y pongamos que el espíritu es la dimensión número 100. Cuando quiere descender a la dimensión 99 para poder expandir al universo, quiero decir, ir hacia la oscuridad, ahí es cuando crea un vehículo que es lo que llamamos el alma. Y el alma es la que empieza a recorrer el organismo del universo mismo, ¿no? Cambiando de forma, cambiando de realidad y demás. Y por lo menos desde mi experiencia, cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos mayores como los extraterrestres, por lo menos lo que yo comprendí en el instante del infarto es que los extraterrestres no son nuestros hermanos mayores. Nosotros tenemos más camino recorrido que los extraterrestres porque estamos en esta realidad tan densa. Quiero decir, hay un aspecto de mi alma que en este mismo instante está en un planeta de quinta dimensión y si yo estoy en la tercera dimensión es porque mi alma está en la 100, en la 99, en la 98, en la 97, en la 96, en la 95, y así hasta llegar a la cuarta dimensión. Y lo que yo comprendo es que, a diferencia de lo que plantea las religiones de la India y demás, yo no creo en la iluminación. No creo en la iluminación porque no creo en el fin. No creo en el fin del universo. Siento que el universo, lo que comprendí en el instante del infarto es que el universo se está expandiendo y que la clave no es ir hacia la luz, sino ir hacia la oscuridad y en la oscuridad descubrir quiénes somos. ¿Qué quiero decir con descubrir quiénes somos? Podría decir hacer consciente al inconsciente, descubrir quiénes somos. ¿Y qué es hacer consciente el inconsciente? Es traer cada vez más el alma a este cuerpo. Despertar cada vez más la conciencia de quiénes somos verdaderamente. Por eso es que es tan difícil describir en palabras el alma. Porque nosotros generalmente creemos que somos la personalidad y vivimos la vida creyendo que somos la personalidad. Y si creemos que somos la personalidad, ¿cómo no le vamos a tener miedo a la muerte? Si la personalidad en algún momento se va a morir, el cuerpo se va a morir, pero el alma sigue viva. Entonces, yo cuando tuve el infarto, fui parte del alma. Sería injusto decir fui alma, porque la realidad, que en el instante del infarto, yo llegué a lo que aquí llamaríamos una conciencia de sexta dimensión, pero había una porción del alma de la cual soy parte, que era con la que yo estaba dialogando, que podríamos decir que era una onceava dimensión, estaba en la dimensión número once. Entonces, esa parte del alma con la que yo hablaba, para mí era alguien externo a mí. Porque era una parte del alma tan lejana a mi vibración de sexta dimensión, que yo la veía como algo lejana. Ahora, si yo hablo de mi yo superior, estoy hablando de mi alma, del alma de la cual soy parte. Lo que pasa es que tenemos tanto yo superior como realidades y dimensiones haya. Por eso es que es tan difícil hablar del alma y por eso es que es tan difícil hablar de los extraterrestres. Porque en la mayoría de los casos, por lo menos de mi experiencia, no quiero decir que todos los contactados sean así, cada quien tendrá su experiencia y es tan importante y respetable como la mía, pero al menos desde mi experiencia, los extraterrestres con los que yo, o el extraterrestre con el que siempre he tenido contacto, ahora ya no tanto porque estoy concentrado en otras cosas, pero sí los primeros años después del infarto. Es mi alma, pero es un alma de sexta dimensión. Entonces, por eso es que es tan difícil poner en palabras qué es el alma. Porque es una realidad infinita y esta realidad en la cual estamos habitando nosotros conscientemente es finita. Entonces, es muy difícil para nosotros describir algo infinito como el alma, ¿no? Así es. Ahora, Lucas, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Bueno, estuve muerto clínicamente. No se sabe exactamente el tiempo que estuve muerto clínicamente porque los médicos, yo estaba en una fiesta que generalmente hay muchos chicos que con estas pastillas, lamentablemente, son veneno puro, estas pastillas y entonces hay muchos chicos que suelen tener o infartos o se descompensan tanto en estas fiestas con estas pastillas que hay ambulancias y hay médicos siempre preparados para la ocasión. Cuando yo tuve el infarto, claramente la fiesta se detuvo, fue todo un caos, según me cuentan, porque yo quedé ahí tirado en el piso, vienen los médicos y me hacen el, no me acuerdo el nombre de eso que me hacen en el pecho, pero sí, la resucitación y entonces, no saben cuándo fue que tuve el infarto, sí saben cuándo volví al cuerpo, cuándo volví a despertar dentro del cuerpo, pero los médicos me dicen, después ya he internado y todo, los médicos me dicen que más de un minuto no puedo haber estado muerto porque si no deja de llegar irrigación al cerebro y que eso genera unas secuelas que las personas que vuelven después de haber estado más de un minuto vuelven con secuelas muy graves y la realidad es que yo creo que entré en el plano del milagro también, entonces creo que puedo haber estado más de un minuto, pero la realidad es que eso es desde este plano, no importa cuánto tiempo estuve muerto porque viví la eternidad, literalmente viví la eternidad, de hecho no me alcanzaría el tiempo de esta vida para poner en palabras todo lo que viví en ese instante del infarto. Ok, el tiempo de nosotros sería entonces como un minuto, más o menos, pero en esa otra realidad donde tú te encontrabas fue más tiempo, tú como cuánto quizá le pudieras calcular. No, 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 no porque no se puede calcular el tiempo porque justamente entré en un plano donde no hay tiempo y no hay espacio, literalmente no había espacio, por ejemplo, no, no había, no es que había paredes, no es que era un campo con un horizonte infinito, no, no, no había espacio, no había tiempo, pero a lo que voy con eso, por eso hice al principio la analogía de lo del sueño, que la conciencia se expande porque cuando mi conciencia se expande, luego de que traspaso el astral, luego de que acepto que había desencarnado y además eso que conté al principio, entré en un plano donde yo comprendía que la realidad era esa, no esta vida que estoy viviendo ahora que es Lucas, ¿se entiende? Y que esta vida, esta realidad que nosotros vivimos no existe y eso es lo loco de todo esto, que esta realidad no existe y uno como humano diría ¿pero cómo no existe? Si me duele no llegar a fin de mes con el dinero, si me duele que me rompan el corazón, si el frío me hace sentir mal, si el calor me agobia, ¿cómo que no existe? Claro, en esta realidad sí existe, pero es como una especie de holograma, literalmente no, por eso es que hay gente que dice que el tiempo no existe y es un error porque claro que por supuesto que a nivel álmico el tiempo no existe, pero en esta realidad sí que existe porque si no llegamos tarde a todos lados, o sea, si vivimos sin tiempo en esta realidad no podemos vivir en esta realidad, ¿no? Es como eso de decir, hay gente que empieza a expandir tanto su conciencia que empieza a decir que somos uno, ¿no? Todos somos uno, todos somos uno. Sí, es verdad que todos somos uno a nivel álmico, pero en esta realidad no somos uno, aquí estamos separados, porque si todos fuésemos uno, entonces dame tu dinero, porque si tu dinero, si somos uno, tu dinero es mi dinero, si somos uno, invítame a tu casa, me voy a tu casa y me quedo con tu casa y me como toda la comida, porque tu casa y tu comida es mi casa y mi comida, no es así, digo, pero bueno, yo comprendí en el instante el infarto que esta realidad no existe y a la vez existe y eso es lo que hablaba hace un rato de la Trinidad y el hecho de poder convivir en equilibrio con dos realidades que son opuestas, ¿no? Porque cuando uno empieza a expandir la conciencia y a traer cada vez más alma al cuerpo, empieza a sospechar y vos lo debes saber bien Johanan con toda la gente que con la que has charlado y con todo tu proceso interno y demás, que cuando uno empieza a expandir la conciencia empieza a habitar realidades mucho más profundas en donde realmente ya el tiempo empieza a ser un poco subjetivo y debes haber conocido gente que incluso ya le es subjetivo el espacio incluso, ¿no? Entonces, eso digo, es como lo complejo de poder medir el tiempo que estuve en esa otra realidad porque entré en un plano donde no había tiempo literalmente y cuando hablé recién de lo del minuto yo dije un minuto conté la experiencia de lo de los médicos para que entiendan lo que dicen los médicos digo lo que está en mi informe clínico que es hasta un que se cree que es hasta un minuto o algo así pero yo creo que también entré en un plano donde donde realmente la materia también se puede alterar por eso por ahí desde este plano por ahí estuve más tiempo que un minuto además si me pongo a pensar en la fiesta y cómo era yo no sé si los médicos la ambulancia en un minuto desde que le avisaron a la ambulancia que yo que había un chico muerto en el piso la ambulancia vinieron corriendo inmediatamente con toda la ambulancia y que no sé qué yo no sé si tardaron un minuto por ahí tardaron más ¿no? claro así es ¿cómo regresas? al principio nos decías de que te dijeron o ese ser con el que tú te acompañó durante todo este proceso te dijo tú ya no tú ya no puedes regresar esto ya se acabó pero ¿en qué momento regresas? sí perfecto bueno en el instante que pasa eso que este ser que se me había presentado como Dios y yo y que no era un ser físico no lo veía pero estaba en todos lados no me cabía ninguna duda que era Dios porque estaba en todo digo incluso estaba en mí y y era como que en esa realidad que era la astral yo sabía que se hacía su voluntad y porque se sabe en ese instante y y lo que sucede es que cuando yo le pedía devolverme decía que no le pedía devolverme decía que no cuando yo acepto que que ya no volvía cuando me entrego a la muerte cuando me entrego completamente ahí es cuando se me expande la conciencia y empiezo a dialogar con este ser que soy yo mismo y comprendo que que Dios soy yo pero de pronto todas las conversaciones vuelven a converger en una y es como que vuelvo a estar en ese plano astral donde vuelvo a comprender que soy Lucas y yo ya estoy parado en Lucas y ahí de a una sola conversación a la vez ya no más infinitas ahí me dice que volvía al cuerpo pero no es que me lo dice de manera autoritaria en el instante previo donde todas eran infinitas conversaciones yo ya sabía que volvía y comprendía que lo que viví del infarto era una programación álmica para comprender muchas cosas porque tienen que ver con mi vida con bueno lo que sea pero ya cuando viví lo de las infinitas conversaciones al unísono yo ya sabía que volvía y sabía que lo que vivía del infarto fue destino fue programación álmica como cada uno lo quiera llamar y cuando decido volver al cuerpo literalmente no no es que no es que vi no me sucedió lo que mucha gente que tuvo un infarto cuenta de que ve su cuerpo desde arriba no me pasó eso de repente abrí los ojos en el cuerpo y yo seguía siendo el mismo porque cuando estaba en el cuerpo cuando vuelvo al cuerpo seguía hablando con 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 esta conciencia que soy yo mismo de la misma manera que que un instante antes pero no de cuando estaba hablando infinitas conversaciones sino de cuando todas las conversaciones vuelven a converger en una y de repente me dice ciertas cosas y de repente abro los ojos adentro del cuerpo y seguía dialogando con este ser por supuesto que yo seguía dialogando yo me sentía perfecto estaba genial los médicos no opinaban lo mismo porque tenía todos mis valores completamente torcidos digo mis latidos del corazón las uñas azules no sé cómo sería mi cara pero parece que la gente que me que me vio producía bastante miedo mi cara era como cadavérica pero pero bueno más o menos eso eso es la historia ¿no? así es ¿te dieron permiso? ¿permiso de qué sentido? ¿de regresar? es que ya ves que que no cuando tuve esta experiencia no no hubo nadie que me juzgue siempre se trató de del alma de la cual soy parte hablando conmigo y con mi personalidad quiero decir ¿no? sí y no no hubo un juicio si apenas tuve el infarto en este plano que contaba recién del astral que yo le pedía devolver ahí había una especie de juicio que me decía como que yo había desaprovechado mi sensibilidad y y que yo no había sido quien era verdaderamente como que yo nunca actuaba desde mi sentir como que y que por eso bueno ya está había terminado mi encarnación fue más largo que esto ¿no? pero pero cuando trasciendo el astral y entro en ese en ese todo que es la nada la eternidad ya deja de haber un juicio hacia mí entonces cuando vuelvo era la alma misma que quería volver a seguir continuando con esta experiencia que es Lucas no no era alguien que que me dijo podés volver vuelve y y ahora volvé con la misión de salvar al planeta no 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 me sucedió nada de eso volví para continuar con mi vida que continuar mi vida quiere decir todo lo que vengo a dar al mundo y todo lo que vengo a recibir del mundo todo lo que vengo a aprender del mundo ¿no? por eso digo cuento toda mi experiencia porque también sé que difiere mucho de lo que de lo que mucha gente vivió también entiendo que la mayoría de la gente que ha tenido estas experiencias está muy atravesado por una ideología también una ideología religiosa y cultural ¿no? yo comprendí por ejemplo que los ángeles no existen los ángeles son conciencias y y hay una parte de mi alma que es lo que aquí llamamos ángel ¿no? de hecho este ser con el que yo hablaba las infinitas conversaciones al unísono es lo que aquí se llama el ángel de la guarda de cada uno pero yo comprendí que es la misma alma de la cual yo soy parte de hecho hay gente que yo he escuchado que que han entrevistado al mismo tiempo que me han entrevistado a mí y que y que estábamos hablando los dos sobre el momento del infarto y por ejemplo una persona contaba que vio al ángel con sus alas de plumas y y que era rubio de ojos verdes no sé yo me pregunto para qué un ángel necesitaría alas ¿no? si vive en una realidad en la cual no necesita volar claro quiero decir este por eso digo me parece que vuelvo a lo mismo la verdad desde esta realidad es imposible de conocerla en su totalidad y yo creo que somos ricos si nos atrevemos a escuchar las distintas verdades incluso esta la del ángel que contaba por ejemplo esta persona de lo de las plumas y demás y ver qué hacemos con eso y tratar de tomar todas las verdades y tratar de 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 ir armando el rompecabezas de la gran verdad ¿no? con todas las pequeñas verdades claro ahora al momento que tú regresas al momento que sientes esa sensación por llamarlo de alguna manera de que ibas a regresar ¿en algún punto te dieron algún trabajo en específico por realizar al momento que tú regresaras acá? sí 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 y que tiene que ver con 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 mi plano con mi plan álmico quiero decir con mi camino de vida ¿no? este sí comprendí en ese instante no que vuelva a lo mismo no no me interesa hablar de de futurología ni 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 extraterrestres en tanto que no quiero que crean en mí quiero que cada uno crea en sí mismos y a veces cuando yo hablaba de extraterrestres inevitablemente la gente terminaba creyendo en mí porque ellos no habían vivido experiencias con extraterrestres entonces ahí me empecé a cuestionar todo y digo sí comprendí el parte del proceso que está realizando la tierra y muchas cosas que muchas veces se hablan y entiendo que mi camino álmico al igual que el de millones de almas que están encarnadas estamos trabajando para para el despertar de la conciencia para para ser consciente al inconsciente para ayudarnos a a compartir el hecho de de comprender que que la espiritualidad no es ni más ni menos que ser sincero con uno mismo ¿no? ahora ¿cómo voy a ser sincero con conmigo mismo si no sé quién soy? si no soy una persona que intenta descubrir quién soy verdaderamente entonces digo sí por supuesto que comprendí parte de de mi plan álmico y digo parte de mi plan álmico porque porque es imposible conocer el plan álmico completo no podría vivir del miedo que me generaría saber todo mi plan álmico ¿no? imagínate que si mañana digo si yo en unos años vivo alguna experiencia dolorosa porque la tengo que vivir ahora en este instante no podría estar viviendo de la ansiedad que me generaría saber que en algún momento voy a vivir esa experiencia quiero decir por eso también aquí vivimos de manera desconectada desconectada del ser que somos pero insisto en que no quiero caer en el hecho de que de decir tengo una misión porque me parece que es injusto ¿viste? cuando uno es injusto para las demás personas para las demás almas encarnadas cuando alguien se atribuye la misión de salvar el planeta el famoso plan cósmico y demás en definitiva yo creo que se está generando un pseudo cielo del catolicismo ¿no? como pareciera que que si seguís el plan cósmico o si me seguís a mí vas a salvar a tu alma y si no no entonces soy muy respetuoso con hablar de esos temas por eso quiero decir ¿no? por supuesto que todos tenemos un plan álmico todos tenemos una misión pero creo que nuestro derecho es conocerla el día que desencarnemos que miremos toda nuestra encarnación y digamos ok hice mi trabajo así es lo que te correspondía hacer lo hiciste ahora Lucas ¿por qué consideras que le tenemos tanto miedo a la muerte? si yo creo que le tenemos mucha miedo mucho miedo a la muerte porque porque sabemos poco de la vida como hablaba hace un rato de la trinidad para saber de la muerte hay que saber de la vida y el equilibrio entre estas dos energías que aparentemente son opuestas si hay una persona que que no realiza introspección en su en su vida no no realmente no no se pregunta quién es y una persona cree que es la personalidad cree que todo lo que lo que hay es este cuerpo y y y esta vida terrenal es inevitable tenerle miedo a la muerte ahora yo no le tengo miedo a la muerte porque sé que la muerte no existe pero también es cierto que mientras voy viviendo esta vida me pasa de que me voy apegando a ciertos proyectos a ciertas cosas por ejemplo yo estoy en pareja y y con mi mujer la verdad que que la amo tanto me he acoplado tanto a ella que que en cierto sentido me me ha pegado y trabajo mucho en el desapego en ser completo individualmente pero realmente estoy muy apegado a ella y de repente nos estamos construyendo la casa en el lugar que soñamos con el el terreno que soñamos con la huerta con la naturaleza con todo esto y el otro día me pasó de que estaba volando desde Brasil a Argentina venía de dar una conferencia allá y y viví una turbulencia como nunca había vivido en mi vida como nunca había vivido en mi vida literalmente el avión tenía esos esos baches de que cae como medio en picada dos tres segundos pero esos dos tres segundos de que el avión cae en picada es son terribles y y terminé cerrando la ventana porque porque miraba cómo se movía el ala y decía en cualquier momento el ala sale volando la gente lloraba también fue terrible y en ese instante me cagué de miedo tuve un miedo terrible un miedo a morir y digo cómo puede ser que yo tenga miedo a morir si sé que que la muerte no existe y me di cuenta que no es que le tengo miedo a la muerte tengo miedo a abandonar los proyectos de los cuales estoy tan apegado tengo miedo a a dejar a mi mujer sola y que sufra ¿no? entonces eso también me generaba un miedo a la muerte yo creo que que por ahí viene un poco el miedo a la muerte pero yo creo que las personas que que realizan introspección en su vida como hablaba lo mismo yo creo que la vida es vivir mitad hacia afuera mitad hacia adentro siempre la trinidad el equilibrio entre las dos energías opuestas si vivís mitad hacia afuera y mitad hacia adentro yo creo que vas a ser una persona que cada vez le vas a tener menos miedo a la muerte porque vas a ser una persona que vas a entrar en contacto con tu infinitud ¿no? perfecto pues ahí está ahora de todo esto que nos has hablado Lucas Herbetti lo podemos también encontrar en tu libro La luz de la conciencia sí absolutamente se puede encontrar en la luz de la conciencia es un libro que está en todas las librerías mexicanas asimismo el audiolibro está en Spotify en YouTube y demás también en librerías de Latinoamérica este y cada capítulo es una temática distinta así que un poco voy hablando de todo eso también pueden encontrar toda la música que hago en Spotify en mi página lucasherbetti.com están los links y vaya sea de paso aprovecho para para compartir que mañana viernes voy a estar realizando esta experiencia en Toluca en Metepec el sábado en Cholula Puebla y el domingo en Ciudad de México en mi página de internet pueden encontrar en la sección eventos toda la información perfecto ahí está la siguiente semana estarás en algún otro lugar de la república no en México no ya vuelvo para Argentina y si continúo con eventos en Argentina en Chile pero aquí en México por ahora seguramente vuelvo más adelante pero por ahora no perfecto muy bien algún lugar donde la gente puede entrar en comunicación contigo enterarse de tus actividades ¿dónde? en Instagram lucas.com arroba lucas.com serveti y en Facebook también arroba lucas.com serveti serveti es con cb corta y doble t y si no saben cómo escriben lo ponen en Google que les van a aparecer todos los links y les va a corregir mi apellido y demás así que eso sí perfecto ahí estamos viendo la página de lucas serveti para que todos ustedes que están interesados en conocer más sobre el trabajo que él viene realizando es triple W punto lucas serveti con doble t lucas serveti punto com para que ustedes ingresen y puedan obtener toda la información que deseen de nuestro invitado de esta noche pues Lucas yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado por acá que nos hayas platicado sobre esta experiencia que viviste de verdad que es fantástico y cuando regreses a la República Mexicana avísanos con tiempo y te ayudamos a a que la gente se entere de tus actividades por acá oh que bueno muchas gracias Johan la verdad que bueno yo muy agradecido de estar aquí te cuento que que sigo tu canal que que he visto muchas entrevistas que me encanta tu trabajo y volviendo un poco a recalcarlo de la misión del alma digo si si lo que vos haces no es tu misión que es entonces no claro exactamente no pues muchas gracias de verdad Lucas y pues aquí ya sabes que siempre serás bienvenido aquí a la casa de todos los Johaneros Go y de verdad que muchas muchas gracias por haber estado acá esta noche muchísimas gracias por la invitación y seguimos conectados claro que sí perfecto Lucas te mando un fuerte abrazo y ahí nos mantenemos en contacto claro que sí gracias gracias hasta la próxima bueno pues hemos escuchado a Lucas Cervetti sígalo usted a través de su página sígalo a través de sus redes sociales sígalo para que esté bien informado de todo lo que implica este tremendo tema que de verdad es fantástico porque es ahí de una manera bien sencilla de una manera pues así sencilla es de que nos llegan estos mensajes y entendemos lo que implica en cuantas de las ocasiones no hemos escuchado bueno yo creo que alguien cercano a nosotros que tiene miedo morir o que tiene miedo a esto o que tiene miedo a aquello pero creo que lo único seguro como en reiteradas ocasiones lo he dejado sentado en estos videos en estas entrevistas es el hecho de que siempre siempre vamos a encontrarnos con este problema que es precisamente el miedo a la muerte tremendo ¿no? ah que cosas pues ahí lo tiene Lucas Cervetti estuvo hoy esta noche aquí con todos nosotros y mire usted que le pongo aquí el libro de Lucas para que se involucre el libro de Lucas para que usted esté muy al pendiente y bueno desde luego lo adquiera ya se encuentra en todas las librerías aquí en la República Mexicana y vía internet usted lo puede encontrar también el libro de Lucas Cervetti así que bueno aquí se lo voy a poner en pantalla para que usted nuevamente lo vea para que usted pues inmediatamente cuando tenga oportunidad lo compre lo lea y estemos bien informados desde luego que yo un servidor lo va a buscar lo voy a leer porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la vida después de la vida y todo lo que implica pues este asunto de la muerte ¿no? que es un súper tema que siempre me ha llamado en lo personal siempre me ha llamado la atención y bueno pues aquí tenemos la luz de la conciencia voy a hacer más grande aquí la imagen del libro para que usted pueda apreciarlo y si tiene oportunidad cómprelo la luz de la conciencia un viaje por nuestra realidad espiritual de Lucas Cervetti y mire le leo parte de lo que dice en esta sinopsis para vivir con plenitud debemos poner el ego al servicio del corazón y del alma escuchar nuestro interior este es el camino de la evolución la luz de la conciencia nos enseña a recorrerlo a llegar hasta nuestro corazón y nuestra alma a liberarnos de las ataduras de las creencias inconscientes para que nos reconozcamos como únicos creadores de nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro y es que si fluimos sinceramente con nuestro sentir siempre conectados con el aquí y el ahora podemos confiar en lo que nos depara el universo por sincronía llegará a nuestra vida en el momento preciso cuanto nos sucede nos ayuda a avanzar en el universo no existe la casualidad todo es causalidad nuestra vida exterior es un reflejo de nuestro interior y solo si interactuamos con aquella pasándola por el filtro del corazón seremos capaces de aprender y alcanzar el equilibrio de cuerpo alma y mente nadie puede decirnos para qué estamos aquí la respuesta reside en nuestro interior y expandir nuestra conciencia es la única forma de despertar la necesidad de ser realmente quienes hemos venido a ser descubrir la auténtica fuente de felicidad y paz interior en este libro en este libro inspirador Lucas Cervetti expone de manera sencilla y directa algunos de los conceptos fundamentales de la espiritualidad los niveles de conciencia las leyes universales y los guías espirituales entre otros tras una experiencia cercana a la muerte que cambió radicalmente sus valores de vida el autor nos habla desde el corazón para acompañarnos en el proceso hacia el amor incondicional y la libertad para ayudarnos a recordar nuestra esencia para despertar ¿estás preparado para conectar con tu corazón? ahí lo tiene es precisamente la lo que dice la sinopsis de este libro de Lucas Cervetti la luz de la conciencia que usted ya puede adquirir aquí en la república mexicana o a través de internet en amazon usted puede encontrar el libro electrónico pues que chido super fantástico una historia tremenda una historia que nos lleva a la reflexión de saber quiénes somos qué queremos y hacia dónde vamos híjole interesante ¿no cree usted? ¿le gustó? bueno pues regáleme una manita que se note que realmente le haya gustado esta entrevista vamos vamos con esas manitas vamos vamos con esas manitas las vías de comunicación con un servidor en twitter me encuentran como arroba yohanan días ahí lo está mirando usted en estos momentos a través de instagram estoy como yohanan días a través de facebook estoy como yohanan días oficial y desde luego aquí en este canal estoy como yohanan días así que la invitación para que estemos muy al pendiente la invitación para que ustedes y yo y todos hagamos lo necesario para entender a un cien por ciento lo que implica pues este tremendo tema que entre todos nos ayudará a comprender que nos ayudará a saber lo que implican estos tópicos que tanto a usted como a un servidor reitero nos apasionan y si usted oprime el botón rojo que dice suscríbete tiene que activar la campanita porque será la única manera en que usted reciba las notificaciones de que ya estamos al aire pues ahí lo tiene muchas gracias de verdad agradezco a todas las personas que están aquí en el chat muchas muchas gracias por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia pero así también el entender el estar al cien por ciento en esta parte que tanto a ustedes como a un servidor nos gusta el conocer el seguir indagando de diversos personajes abocados a esta otra realidad el entender lo que implica realmente esto así que bueno pues de verdad muchas gracias y ya nos vamos vámonos vámonos jóvenes de la insólita experiencia ya viene el maratón de la zona del silencio donde le vamos a hablar de todo lo que encontramos de todo lo que vimos y de todo lo que usted desea conocer de lo que trajimos de la zona del silencio estuvimos por el lado de Coahuila donde hicimos la ruta de la insólita experiencia allá en el ejido lindavista del municipio de Francisco y Madero pero también en esta ocasión fuimos a entrevistar a diversas personas por el lado de Durango de la zona del silencio y también estuvimos adentrados un poco por el lado de Chihuahua es fantástico todo y logramos entrar al punto cero de la zona del silencio al punto cero de la zona del silencio ahí estuvimos y ya viene el maratón con diversos con diversas voces con diversas oportunidades para que entendamos lo que implica este tremendo tema así que bueno pues jóvenes jóvenes ilustres de la insólita experiencia muchas muchas gracias y vámonos vámonos a descansar en esta noche muchas gracias les recuerdo que a mí me nombran johanan díaz vargas y al igual que todos ustedes efectivamente yo vivo una insólita experiencia muchas gracias nos vemos hasta mañana bye bye y